El Centro Cultural Municipal inició la campaña En Navidad ilumina tu hogar y negocio Jorge Salazar, director de esta dependencia municipal, invitó a ser parte de este objetivo que busca no perder la tradición navideña y el nacimiento de Jesús Salazar invitó a los dueños de negocios, comerciantes, empresarios a adornar la casa o sus espacios con luces, adornos y guirnaldas Se encienden, se iluminan con adornos, con árboles, etc. con arbolitos, con todo lo que tenga que ver con Navidad igualmente ¿Por qué no decir a Jipijapa? Esa es la campaña de la Corporación Municipal a través del Departamento de Estructura y con la ayuda de las reinas de Jipijapa Esta campaña también la impulsa la reina de Jipijapa, Jocelyn Pinergote realizando la invitación y trasladándose a cada uno de los establecimientos comerciales Este medio de comunicación se une a esta campaña en Navidad Enciende tu hogar y negocio de amor y felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!